Hoy tengo una invitada muy especial, súper espectacular, que tienen que conocerla y seguirla en sus redes, por supuesto, porque ella va por todo Florida. Yo voy por Fall County, pero ella va por todo Florida a mostrarles todo lo que pueden hacer. Bueno, con ustedes, sin más, Vivi, por acá. Bueno, a Vivi la quería invitar hace mucho tiempo y hoy se dio. Estamos en Lakeside Village, en un market, buena market, buena market. Pueden seguirlos también. Bueno, Vivi, contales a la gente qué es lo que haces, a dónde te pueden seguir. Bueno, yo tengo una página especial, se llama Explorando Florida, así que pueden seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y voy por diferentes lugares, ya sea museos, restaurantes, parques, entretenimiento, para que ustedes sepan qué es lo que hay en Florida, que no es solamente Disney, Universal, Seaworld. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en todo Florida y sobre todo en Fall County, ¿verdad? Así que como estábamos charlando antes, ustedes siempre nos comentan por privado, ¡ay, qué lindo lugar! ¡Ay, qué lindo lugar! Pero chicos, cómanos ahí, coméntenos, denos like, apóyennos. Y obviamente, que hagan share, que compartan con otra gente para que también se enteren y puedan disfrutar de lo que ponemos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, sobre todo, me encanta lo que ella, o sea, el contenido de ella es muy bien, porque de verdad la comunidad latina está creciendo mucho en el área de Fall County y de verdad es muy bueno lo que está llevando, así que yo soy fanática de ella, así que síganla ahí. Bueno, Bibi es puertorriqueña, boricua, ¿verdad? Hace cuatro años que vive acá, así que bueno, yo les cuento que ya cumplí mis 19 años en este país, sin aplausos. Y ya el año que viene tiramos la casa por la ventana para los 20, y bueno, andaba en Portón de Vivo, tengo un año y medio, así que estamos muy contentos, la verdad que súper felices. Bueno, vamos hoy, ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer? Contamos. Bueno, vamos a estar aquí en Nextai, en 80.000, una actividad muy especial, así que vamos a estar viendo qué es lo que nos ofrece esta actividad. Sí, bueno, vamos a ver, hay muchos emprendedores, cosas hermosas, y vamos a apoyar los verdeazas, ¿verdad? Así que ustedes también apóyenlos viniendo a estos markets. Bueno, seguimos. ¡Gracias! Yo quiero agradecer por haber estado acá, muchísimas gracias, y bueno, a ver si viste otra cosa, ¿no? Y nuevamente la pasamos súper bien, vimos muchísimas cosas súper nice, súper bellas, así que gracias por la invitación, gracias por la curiosidad, de verdad, me gustó la experiencia. Bueno, nada, seguimos por acá, espero que les haya gustado el market también, sigan a Explore, Explorando, Florida, Mariana & Paul, besos a todos. Adiós.